Laura Sarabia, ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro y actual directora de Prosperidad Social, dijo en una rueda de prensa, de manera contundente, que jamás ordenó la realización de un polígrafo a su ex niñera, Marel Vismesa, quien presuntamente, en aquel entonces, se mencionó que estaría relacionada en el robo de un maletín que contenía una millonaria suma y que estaba en su vivienda. Desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes. Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores. Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas. Además manifestó que tiene abierta la posibilidad de demandar a quienes, según ella, difamaron su buen nombre. ¡Gracias! ¡Gracias!